Bienvenidos al Art Aquarium Museum en Ginza. Este es un nuevo tipo de museo de arte que combina arte, diseño, entretenimiento sobre un concepto que es único. El museo está ubicado en Ginza Mitsukoshi, una tienda departamental en Ginza que es el corazón de Tokio. Varios tipos de goldfish nadan con gracia en las peceras especialmente construidas que tienen diferentes temáticas de la cultura japonesa. Vale completamente la pena apreciar este espacio de arte moderno que combina la luz, el sonido e inclusive la fragancia con la cultura y algunos artefactos japoneses tradicionales para recordar la apreciación de estos peces. Esta tradición comenzó en Japón en el periodo Edo del año 1603 al 1867. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!